Buenas noches, don Eurico. Bueno, muy rápidamente, ¿qué le parece a usted todo este cachondeo que se ha montado en España acerca del tal Rabocop? Y estos quieren hacerse los graciosos y lo único que se echan es la mierda encima. Hablan de drogas, que si hay una ideología que entiende de drogas en España y en muchos otros países, es la que este fulano representa. Hablan de cloacas, unos tipos que son productos de las cloacas del Estado, de la pasta de dos potencias extranjeras, Venezuela e Irán, y del capricho de unos señores que tenían despacho en cuesta, que les pareció bien montar a raíz de un campamento chabolista un partido como es el Partido Político Podemos, porque querían destrozar al PSOE y un poquito más y se les va de las manos el muñeco, hasta que ya empiezan a filtrar papeles para que se demostrara que eran unos ladrones y unos corruptos, con tíos que recibían dinero de Venezuela, que les hacían inspecciones fiscales, que luego Montoro les perdonaba. Pero si es que no hace más que escupir para arriba y les cae toda la mierda y toda la basura, que es lo único que tienen y lo que son encima, Lucio. Pero les seguiremos soportando, porque esto es una democracia. Exactamente, don Eurico. Toda la razón usted la tiene, en lo que acaba de comentar. Yo lo veo de la siguiente manera. Con su permiso, le comento que me parece una operación política, otra más, disfrazada de querella penal. Es una operación política con el sello de Podemos y con el sello de los independentistas. Y paso a explicar el razonamiento por el cual afirmo de tal extremo. En principio, en la legislación española, la infiltración policial es totalmente legal. Es totalmente legal. Incluso están paradas judicialmente, tienen una acreditación judicial. Incluso el policía infiltrado tiene capacidad, está habilitado para cometer ciertos delitos bajo sanción administrativa. Esta infiltración de agentes tiene justificación legal en dos casos. Uno, en la lucha contra el crimen. Y otro caso, el segundo, es la lucha contra el terrorismo. Está acreditado en el golpe del 2017, lo vimos incluso por televisión, que estas asociaciones, en concreto el movimiento sindical antisistema, Estas asociaciones proindependentistas cometen actos ilegales radicales propios del terrorismo callejero. Igualmente, este señor se infiltró en el año 2020. Y en el año 2020, recordemos que intentar romper España a través de la independencia de Cataluña estaba penado con la sedición y con la rebelión. Por tanto, la reforma al Código Penal, eliminando el delito de sedición y sustituyéndolo por desórdenes públicos agravados, fue en diciembre de 2022. Por tanto, cuando se infiltró este señor, actuó legalmente en base a lo que acabo de comentar. Y también los antecedentes hay que tenerlos en cuenta a través del caso Pegasus. Concretamente, hace un año, en este caso, el Ministerio del Interior presentó un informe donde acreditaba legalmente que se podía proceder a infiltrar agentes en estos movimientos independentistas y violentos que persiguen la ruptura de España. Por tanto, en base a todo ello, este señor actuó de manera legal y legítima. ¿Y por qué decía al principio de mi intervención que es una operación política? Pues, muy sencillo, estas asociaciones… Bueno, una operación política que es más cara, enmascarada por una operación judicial. ¿Por qué? Por esta asociación, la que he comentado antes, el Movimiento Sindical Antisistema, que es en la asociación que se infiltró este policía. Esta asociación está subvencionada, concretamente, por casi medio millón de euros, por el Ministerio de Asuntos Sociales, que dirige Ione Belarra, la Podemita Ione Belarra, y por el Ayuntamiento de Barcelona, cuya alcaldesa es la Podemita, también Podemita, pues, Ada Colau. Por tanto, estas asociaciones, con este dinero, contratan abogados para interponer querellas contra la policía. En este caso, contra un policía infiltrado y su superior. Por eso, decía que es una operación de Podemos, firmada por Podemos y también por el independentismo catalán, porque esta querella está integrada en la estrategia política que siempre utiliza el independentismo. Es decir, tratar de trasladar una idea equivocada, pero que ellos piensan que la pueden colar, al entorno judicial de la Unión Europea. Por tanto, esto es una estrategia política disfrazada de estrategia judicial. Y, simplemente analizando la querella, de un modo jurídico, pues, digamos que no hay por dónde cogerla. En principio, esta querella, jurídicamente penal, no tiene ningún recorrido legal, absolutamente ninguno. Se ha interpuesto una vez conocida la información relativa a la infiltración de este policía, pero el consentimiento ha sido anterior. Pero, sobre todo, sobre todo, la base de la ley del sí en sí es el consentimiento. Perfecto. Ha habido un consentimiento explícito, expreso y de todos modos. Un consentimiento absoluto, absoluto. Ellos alegan, el alegato en el que argumentan esta querella, alegan que si las chicas, si las independentistas, las cinco independentistas que han interpuesto esta querella conjuntamente, hubieran sabido la profesión de este señor, es decir, policía, no hubieran accedido a mantener relaciones sexuales. La ley del sí o sí, en el consentimiento, no está vinculado ni se deriva, absolutamente está condicionado a revelar la profesión del hombre. En este caso, del presunto agresor sexual, porque lo acusan de agresión sexual. Por tanto, el consentimiento es expreso, ha habido consentimiento y no procede a interponer ninguna querella penal. De hecho, esta querella todavía no está ni admitida en el juzgado de Barcelona donde se ha interpuesto. Y por último, para terminar, y ya termino, don Eurico, un apunte personal. Este señor merece una medalla al mérito policial porque infiltrarse en una asociación integrada por independentistas, por comunistas, por dueños de narcopisos, por ocupas, etcétera, etcétera, pues tiene mucho mérito. Y también, por supuesto, merece otra medalla, que es la mérito, aparte de la del mérito policial, la del mérito sexual. Porque para tener relaciones sexuales con cinco independentistas catalanes, catalanas, pues hay que tener mucho valor. Venga, pues ahí queda tu propuesta, Lucio. Vamos a elevarla. No sé si al Ministerio del Interior de Fernando Grande Barlasca, este que citaba Pablo Iglesias, o bueno, pues a alguna institución que pueda promover a este esforzado servidor de la patria. Lucio Muñoz, muchísimas gracias, como siempre, como cada semana. Cuídate mucho y te envío un abrazo. Muchísimas gracias, don Eurico. Un abrazo para todos. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.